Bueno, ya que estábamos hablando de los mercados, ya lo mencionaba nuestro compañero periodista Alejandro Esquite acerca de la situación que se genera en algunos de los mercados cercanos. Uno de ellos importante es el mercado de la parroquia. Hasta este lugar ya se ha trasladado Lourdes Arana para trasladarnos información acerca de lo que está pasando en este lugar. Adelante, buenos días, Lourdes. Así es, compañeros, nos los le damos a otro punto, específicamente en las afueras del mercado de la parroquia. Esto ubicado en la zona 6, en donde por segundo día consecutivo permanece cerrado el mercado. Justamente podemos observar de que la persiana se encuentra abajo. Hay un cartel en donde indican de que ellos se encuentran apoyando al paro nacional. Y pues las ventas que se encuentran ubicadas en las afueras también se encuentran de la misma forma, cerrados. Esto es algo importante de mencionar porque justamente ayer se hicieron presentes más de 25 mil vendedores de distintos mercados. 105 mercados para ser específicos, cantonales y satelitales apoyando la petición de las autoridades indígenas de 48 cantones de Totón y Capán de pedir la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, el fiscal Rafael Corruchiche, Cintia Monterroso y también del juez séptimo Freddy Orellana. Es así como también se informó por parte de mercados que se declaraban en sesión permanente para poder determinar cuáles serán las acciones de presión, según ellos indicaron, que estarían tomando para que se accedan también a sus peticiones. Es así entonces como por segundo día consecutivo se mantiene cerrado el mercado de la parroquia para que las personas del sector del centro histórico pues lo tomen en consideración. Otro dato importante es que hay presencia policial en este sector, esto tomando en cuenta de que se había hablado de que posiblemente había un cierre para este martes. Hasta este momento no se ha efectuado, sin embargo nosotros estaremos dándole seguimiento. Tal y como habíamos mencionado hasta ahora, son más de 119 puntos bloqueados hasta este momento, varios de ellos en la ciudad capital, entre ellos la calzada Roosevelt, el periférico, la calzada Aguilar Batres, asimismo carretera El Salvador. Esto para que usted pueda tomarlo en consideración y se une también el cierre de los mercados de la ciudad. Esto es parte de lo que ocurre acá en el mercado de la parroquia. Mientras tanto nosotros estaremos ampliando los detalles de cuál será la decisión que los representantes de mercados puedan tomar respecto a mantener cerrados los mercados de los distintos puntos de la ciudad capital. Con esta información yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias Lourdes. Por supuesto estaremos pendientes de cualquier actualización que se genere desde este punto de la ciudad.